...su corporación municipal y el personal técnico que hoy está participando en la actividad. Señores alcaldes, auxiliares o comunitarias, también señoras de Pocono, buen día a todos y a todas. Realmente para nosotros es un gusto poder saludarlos, sobre todo darles a conocer de las acciones que realizamos. Sin duda alguna, para la mayoría, no los conocen. Mi nombre es Abraham Pazimayos y estoy a cargo de la Supervisión Educativa del Distrito Número 3. También tenemos acá al compañero Bonifacio Sincar, que está a cargo de la Supervisión del Distrito 14. Realmente estamos muy contentos por varias razones. Una, porque por primera vez en la historia de nuestro municipio, logramos unir a nuestro gremio, al magisterio. Básicamente tuvieron que pasar 16 años para que realmente se vuelva a escribir una nueva historia. Ustedes, como autoridades de cada comunidad, lo saben perfectamente. Ni siquiera entre las dos subvenciones había cordialidad y mucho menos coordinación de trabajo. A Dios gracias, después de cinco o seis meses se logra hacer este trabajo, y un trabajo que diríamos nosotros histórico. Y gran parte de este resultado de trabajo lo debemos al señor Alcáñez y su corporación. Él siempre ha dicho, yo estoy dispuesto a apoyar a educación, pero siempre y cuando a todos. No puedo apoyar a un distrito y a otro distrito, ¿no? Y de hecho, así se ha manejado. Empiezo entonces, a, este, sobre todo darles a conocer las actividades que nosotros...